¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, me encanta! Oye, yo pensé que al principio era como una colaboración, porque en este video promocional que sacan, aparece, deberían de hacer una canción juntos, deberían de juntarse, como muchos comentarios del público, dije, ah, seguramente va a ser una rola, pero bueno, ya presentaron tres lugares en donde se van a presentar aquí en la República Mexicana y los comentarios, casi, casi que todos son positivos. Pues sí, pues sí. Pues sí, ¿qué más? No, que sea negativo. Pero siempre hay hate, ya sabes. Ay, viejos locos. Ay, no, que no les hagan caso, me siguen en el pie con eso. Pura nostalgia van a traer, pues a todos los que nos tocó vivir esta experiencia de escuchar a La Arrolladora en su mejor momento con el Jorge Medina y con el Josie Cuen. A mí no me tocó con Germán. En su momento ya, Jorge Medina es una gira que se llamaba Las Voces de la Banda, algo así, ¿se recordarán los grandes de la banda? Germán Montero, Claudio Alcaraz. Ah, cierto. Y Jorge Medina. Que hay que decirlo, no les fue tan bien. Y de hecho, Jorge iba recién salidito de La Arrolladora. Entonces, esperemos que ahora les vaya bien. A ver si no los boicotean también, ¿no? Porque luego pasa eso que de repente de ahí están haciendo sus cosas. Este, no piden los permisos y de repente que como. No puedes cantar estas canciones, puta, pues era el repertorio, mano. Exactamente, ojalá les vaya muy bien. Yo creo que es una gran mancuerna, son grandes intérpretes y bueno, pues qué bueno que tenemos la suerte de verlos aquí, porque también es muy común que esas giras sean en Estados Unidos, ¿no? Ajá. A mí la voz de Josi, y no es porque haya venido y porque sea, pues, buen amigo de todos nosotros, pero a mí sí me hace una de las voces más versátiles y mejores del regional mexicano. Escuchen, neta, váyanse a la plataforma de música y lo escuchas cantar una balada, bonito. Me escuchas cantar el botecito, ¿qué era ese botecito? Y te prende. Una cumbia. Una cumbia, bonito. Y no cualquiera puede hacer eso, señora, no cualquiera puede hacer todo. Oye, pero a Keiko le sale increíble. Lo que es la canción. ¡Oh, sí, sí! ¿Cómo es? Yo no sabía que cantaba ese tipo de música. Yo también. Nosotros a todos sabíamos de esas cochiladas. Que era tan internado para eso. Le sale muy bien la yerimua. Sí, la ranchera le sale bien padre. También. Hablamos de gente versátil, seguramente más tarde tendremos la nota, pero ayer me lancé a entrevistar a Jacky, a Guayna y a Tony Aguirre. Sacaron una canción bien buena, pero a mí me sorprendió porque el Jacky, el Jacky que normalmente lo vemos cantando regional mexicano y todo el tiempo arriba y gritando y todo, le sale muy bien lo urbano. Sí.